Es el periódico La Página del Debate, nos encontramos aquí en el kinder Jaime Sevilla Poyastro en la colonia de Valle Alto, donde padres de familia se están manifestando a falta de un aula que está aquí en el kinder, pues les hace falta a los niños que tienen aquí escritos. Vamos a pasar con los padres de familia para que nos expongan el caso. Estamos con la madre, Brenda. ¿Qué situación es la que están viviendo ustedes? Pues que tenemos un aula donde, bueno no es aula, es una bodega muy chiquita, ¿de cuánto eso mide la bodega? Está pequeñísima, sin ventilación, está todo encerrado, los niños están prácticamente sentados en el piso a veces porque no caben, están hechos bola, son 30 niños los que están inscritos y no tienen aula, no tienen donde trabajar, entonces estamos exigiendo lo que ellos se merecen, pues una educación digna, tener un espacio donde trabajar, donde aprender. Y la semana antepasada vino de hecho el director del ICIFE a hablar personalmente con nosotros y quedó formalmente en que el aula ya estaba autorizada, que de lunes a martes de la semana pasada iba a caer el presupuesto para empezar a construir el salón. El siguiente procedimiento iba a ser, creo, subcontratar a la empresa que iba a venir a construir y quedaron muy formalmente en que la semana pasada ya nos iban a dar respuesta concreta de cuando la fecha de inicio, nos dio una fecha máxima de dos semanas, pero como no hemos visto una respuesta concreta, pues decidimos tomar las instalaciones del kinder, ya que los papás, pues ya estamos desesperados. Desde que hablamos con él, le dijimos que ya queríamos una respuesta concreta y como la semana pasada no tuvimos la respuesta que él quedó con nosotros muy formalmente, decidimos tomar el kinder. ¿Qué respuestas han tenido por parte de ellos? Pues son puras respuestas al aire, o sea, palabras muy bonitas de que ya está autorizado, como yo le platiqué que de lunes a martes ya iba a caer el presupuesto y el miércoles ya íbamos a tener fecha de inicio de la construcción, pero como en la escuela de a un lado, también desde el lunes pasado ya iban a empezar y como ni siquiera han empezado, dijimos, pues nosotros ¿hasta cuándo? No hemos tenido una respuesta concreta de la fecha de inicio como él quedó con nosotros, pues. Y como los niños no tienen dónde trabajar, entonces vienen al kinder prácticamente a dar la vuelta, no están aprendiendo nada y no se nos hace justo, pues. ¿Desde que inició el ciclo? Así es, de hecho, este kinder desde el ciclo pasado, el aula ya estaba contemplada para construirla, ya estaba en el anteproyecto autorizado y todo, pero pues no sé qué pasó, no sé dónde se fue ese dinero, el caso es que el aula no se construyó, la directora fue cuando terminó el ciclo escolar pasado y la respuesta que le dieron fue, vuelva al próximo ciclo y deje otra vez la solicitud a ver qué, y a iniciar otra vez el proceso y dijimos, no, no estamos dispuestos a esperar tanto tiempo, entonces estamos esperando que nos den una respuesta, a ver qué. Entonces ahorita pues no hay clases, no tomamos la escuela. No, todos los papás están apoyándonos y han decidido apoyarnos para ver qué respuesta nos dan, y así lo vamos a tener hasta que tengamos una respuesta. ¿Van a estar así en plantón todas las semanas? Pues hasta que nos den algo concreto, un papel firmado, porque pues sí, ya nos dio un papel, pero este papel no nos ha dado una fecha del cual nos diga que tal día se va a hacer, o va a empezar ya, van a venir, es lo que queremos nosotros, algo firmado y que vengan para construir el aula, que es lo que estamos gestionando, que nos den una aula digna para nuestros hijos, porque no es justo que tengamos que sacarlos, sacarlos afuera con el calor que está haciendo, porque pues la maestra no puede trabajar para que los niños tengan, hagan una actividad o coloreen o algún trabajo, porque los tiene adentro en el aula y están en el piso, en el piso, en el piso así sentaditos y en el piso coloreando o algo, y pues la verdad eso no es justo, no es justo eso de que los niños estén así, los niños ya vienen llorando, ¿por qué? porque pues ya no quieren venir a la escuela, ¿por qué? porque no tienen, porque pues no están en condiciones de que ellos puedan trabajar, pues. ¿Cuántos niños son los que? Son 30 los que están en una bodeguita muy chiquita, con una ventana muy pequeña y una puerta. ¿Han acudido con alguien más, con otra autoridad, ya sea el gobierno del estado o con la gente? Pues fuimos a hacer infraestructura y de ahí pues hablamos con el director de infraestructura y ya de ahí se procedió y vino el CONICIFE, con los que vinieron. Entonces todo lo que están llevando a cabo es a través CONICIFE. Así es, con ellos estamos viendo. Sí, porque son ellos los que autorizan la construcción, los que sueltan el dinero, los que están encargados de todo eso, fue lo que nos dijo el director. Entonces nos dirigimos directamente con ellos y queremos que ellos nos den la respuesta, que sí, hasta cuándo. ¿Y el personal del kinder, la directora, qué han hecho ellos? Pues como te comenté, la semana pasada la directora fue al ICIFE para ver qué respuesta le tenían sobre la gestión y la única respuesta que le dieron fue de que no, que ya estaba en proceso, que no se desesperara, pero no fue una respuesta concreta que los papás estamos esperando. Pues ahí nos dijeron, nos prometieron darnos una fecha de inicio y es lo que no nos han dado, pues es lo que queremos. Bueno, pues ahí lo tienen, los padres de familia seguirán manifestándose. Vamos a pasar con la directora del plantel para que nos comente la situación. ¿Directora, para que nos comente la situación que está pasando aquí en el kinder? Sí, mire, ahorita en la mañana pues nosotras nos presentamos a trabajar como todos los días y nos encontramos pues con la puerta cerrada porque los padres de familia tomaron la decisión de cerrarlo, pues porque a pesar de haber ido hace 15 días y de haber recibido como respuesta que sí se va a construir, pues parece ser que no vimos algo concreto, algo formal y eso es lo que los padres de familia dicen y pues los hizo tomar esta acción. Pero de todas formas nosotros como personal docente pues nos tenemos que presentar a nuestro horario de trabajo y aquí estamos. Entonces todos los niños pues están quedando sin tomar la clase. Sí, sí estarían perdiendo clase todos los alumnos del jardín a pesar de que la problemática es en una sola aula. Pero de cierta forma pues sí es parte de la comunidad, pues una escuela es parte de la comunidad, entonces los padres de familia de los otros grupos decidieron apoyar a ese grupo. Entonces todos los padres pues están apoyándose entre sí para pues... Sí, todos los padres de familia les dieron su apoyo y están de acuerdo porque pues parece ser que así van a ser escuchados. Bueno, eso es lo que ellos comentan. ¿Cuál es el llamado que le hace pues usted como directora de plantelas a las autoridades de educación? Pues yo ya he metido muchas solicitudes y hasta ahorita no he recibido ninguna respuesta. Hasta hace 15 días parece que sí fuimos escuchados, vino personalmente el director del ICIFE, se comprometió con nosotros, pero nos dice que es un proceso lento, nos dice que hay que licitar la obra, que hay que buscar constructores, pero mientras tanto pues los padres de familia sí están, pues se desesperaron. ¿Cuál es la matrícula general de todo? Tenemos 140, un poquito más de 140 alumnos. ¿140 alumnos? ¿Son toda esa cantidad de alumnos que están quedando sin...? Por el día de hoy sí, por el día de hoy perderían sus clases. ¿Y el plantón va a seguir durante toda la semana y se van a quedar...? Pues eso sí, no sé, eso ya será de organización de los padres de familia, no sé, pero pues mientras ellos no nos dejen entrar, pues nosotros no podemos hacer nada, seguiremos cumpliendo con asistir y cumplir con nuestro horario de trabajo. ¿Alguna otra respuesta que hayan tenido o qué es lo que le han... Parece ser que ahorita se comunicaron con el ICIFE y les comenta a la secretaria que el director nos va a llamar, me va a llamar a mí para ver qué respuesta me da. ¿Su nombre cuál es? Noemi Najera. ¿Noemi qué? Najera. Najera. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir pues viendo la postura de los padres de familia para ver en qué... cuáles son las inconformidades que han tenido ellos aquí en el Kinder Jaime Sevilla Poyastro de la colonia, pues, Valle Alto. Como pueden ver, pues, ahí tienen sus cartulinas pegadas en la institución donde pues hacen el llamado a las autoridades de educación para que pues acuden al plantel a darles una solución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!